Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches para vos, para Yolanda, para toda la teleaudiencia. Efectivamente, esto ocurrió el jueves pasado en horas de la siesta. Estamos hablando aproximadamente a las 13.40, cuando este albañil, oriundo de Ciudad del Este, era lastimosamente víctima de dos menores de 15 años que iban circulando por la avenida Perú en la adyacencia con Valoy Rivarola, pleno corazón del barrio Las Mercedes, a una cuadra nada más del barrio San Felipe. Según los testigos y los vecinos del lugar, esa zona es muy insegura. A consecuencia de eso, hoy nuevamente, una docente fue víctima del mismo tipo de asalto. Una docente, decía, fue protagonista, hoy también, tras recibir un golpazo en la cabeza, fue despojada de su cartera. Es decir, en menos de una semana, dos hechos de robo sucedieron en el mismo lugar. Por eso estuvimos hoy también con el subcomisario Víctor Presentado, de la novena metropolitana, haciendo un procedimiento. Justamente, el subcomisario me decía que la Policía Nacional, a partir de lo acontecido la semana pasada, comenzó a realizar controles más sucesivos en el lugar, teniendo en cuenta las denuncias sucesivas de los habitantes del lugar, de que en esa zona se producen hechos de este tipo, como la semana pasada también hubo una denuncia por un intento de abuso sexual en contra de una mujer. Es decir, que estamos hablando de una zona roja que lastimosamente no está teniendo el control necesario, y los protagonistas son los menores de edad. Esto ocurría la semana pasada con este albañil, que se acercó a cobrar, él le prestaba servicio a una empresa de informática, se acercó para cobrar justamente, él estaba haciendo el tiempo correspondiente para pasar a retirar su cheque, y momento en el cual ahí fue lastimosamente víctima de estos dos menores. Vamos a escuchar el testimonio de este joven, oriundo de Ciudad del Este, con relación a este penoso caso. Estaba esperando para cobrar un cheque, el cual me debían para ese día, ¿no? Y en el momento en que yo estaba ahí parado, vinieron esos dos individuos a pedirme 2.000 guaraníes, y como yo tenía justamente para volver a la terminal y volver a mi casa, que queda acá, en Presidente Franco, en ese momento el menor agarró mi equipo e hizo correr. Entonces yo fui y le agarré el cuello, y el otro vino y me apuñaló la pierna. ¿Cómo llegaste a ver con qué te apuñaló? Llegué a ver porque después cuando corrí un poco y me separé de él, me di la vuelta, y miré que tenía un puñal eso con hoja gruesa más o menos, no, así más o menos. En ese momento, después de separarnos así, como el más chico tenía el equipo, cuando yo le agarré así como que soltó en el suelo y se cayó, entonces el otro vino y me apuñaló y agarró el equipo, y me miró una vez más y después hizo correr, o sea que el equipo fue lo que perdí en ese momento. ¿Después de eso qué fue lo que sucedió? Después ingresé a la empresa, ¿verdad?, porque me sentía un poco canvio, y volví otra vez porque me olvidé de mis bolsones, y volví a ingresar y después me senté en los asientos, le llamé a mi mamá y le comenté lo que pasó, ¿verdad? Y luego de eso me estaba desangrando, y cuando vino un compañero que era bombero luego, y ahí me hizo un torniquete, y creo que eso es lo que más me salvó la vida, que es impresionante estar vivo, ya que mucha gente muere por ese tema, la verdad, la pierna es muy delicada, te desangra impresionantemente. ¿Es bastante miedo en ese momento? Sí, la verdad, de morir, sí. Y comentar un poquito también para que la gente entienda, vos sos aquí ya presidente Franco, pero estabas trabajando en la capital. Exactamente, estaba trabajando en la capital porque acá es un poco difícil el tema de conseguir un pago más justo, ¿verdad?, por el trabajo que hay, son más horas. Entonces tuve que irme por unos tres meses ahí. Justamente ya cuando decidías volver fue que sucedió, ¿eh? Exactamente, justamente cuando decidí volver. Así lo escuchamos entonces a este albañil, víctima lastimosamente de la inseguridad en el barrio Las Mercedes. Como decíamos, Carlos, Yolanda, hoy estuvimos también en el lugar, en compañía del subcomisario Víctor presentado, y bueno, y en plena cobertura que estábamos realizando nosotros, sucedía lo siguiente, la Policía Nacional recibió un llamado al sistema 911, porque ahí a metros nada más, tres jóvenes, menores de edad, estamos hablando de 11, 12 y 14 años, supuestamente estaban pidiendo dinero a las personas que iban circulando sobre la calle Washington en su intersección con Defensa Nacional. A partir de ahí, la policía también se movilizó, y bueno, finalmente estos menores fueron llevados a la novena metropolitana para averiguaciones, y bueno, ser sometidos a algunos estudios y principalmente presentar las documentaciones correspondientes, porque en ese momento ninguno de estos tres menores portaban con su cédula de identidad. Excelente, completo reporte, Lorenzo, gracias por este tema que tiene que ver con la inseguridad latente, una inseguridad que por fortuna en esta ocasión no se cobró otra vida. Lorenzo García desde Exteriores.